Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como este próximo domingo 10 de marzo son los premios Oscar y aquí en esta casa son unos premios que yo sigo y veo desde que iba al instituto recuerdo pasarme la noche en vela escuchando, ya no recuerdo, creo que era por la radio o algo así y recuerdo un año en concreto que tenía examen al día siguiente, no pude seguirlo pero a las 7 de la mañana cuando iba de camino al cole, iba con la radio escuchando los ganadores o sea que de toda la vida he sido muy fan de verlos Otra cosa luego es ya si estoy de acuerdo o no con los premios si me gustan las nominaciones y demás cosas, pero en general pues sí, son unos premios que me gusta ver Entonces, bueno, este domingo, si también sois como yo de trasnochar y ver los premios en directo que sepáis que desde Cineactual, creo que desde YouTube, desde la página de YouTube suya os lo dejaré todos los enlaces aquí abajo, del grupo de Telegram también porque ahí seguramente enlacen el directo pues estaré viendo los Oscars y comentándolos en directo Pero hoy os traigo aquí mi porra de los Oscars de este año No todas las categorías, porque ya todas las categorías las dejo para ese mismo día en directo pero bueno, sí que como he visto, no todas, pero bastantes películas de las que están nominadas pues os voy a dar mi opinión Y empezamos con la categoría de Mejor Película de Animación De las cinco nominadas, yo he visto cuatro Me ha faltado El Chico y la Garza de Miyazaki que es la última película del director del estudio Ghibli que aquí en España se estrenó en el Festival de Sitges Algunos de los miembros del podcast sí que pudieron asistir, pero yo no pude y pues no he podido verla Pero creo que por los otros premios que ha ganado es la favorita en esta categoría Bueno, yo he visto el resto He visto Nimona, que la podéis encontrar en Netflix Nimona es una adaptación de un cómic con el mismo título Que si me seguís desde hace tiempo, pues aquí he hablado de ese cómic Me gustó muchísimo Y bueno, pues la han adaptado a película de una manera yo creo que maravillosa Realmente la adaptación me fascinó muchísimo Es una pena porque después he visto otras que creo que tanto argumentalmente como visualmente la superan Pero realmente Nimona para mí ha sido un acierto total en cuanto a adaptación Y la verdad es que me gusta muchísimo la película Después tenemos Robot Dreams de Pablo Berger Que es la segunda película española este año en ser nominada a los premios Oscar Eso siempre nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Y de alegría Y esta sí que la he podido ver, me ha gustado mucho Es muy bonita, también es una adaptación de un cómic con el mismo nombre Y la verdad es que ha sido, a pesar de ser una película que dura No sé si hora y media o más, de hora y media Es una película sin diálogos Me ha parecido que está súper bien adaptada Y bueno, también creo que esta se queda un pelín por debajo De la que os voy a decir que para mí es mi favorita de todas Pero sí, me ha gustado mucho La verdad es que me hace mucha ilusión que esté nominada a Robot Dreams Y después tenemos a Elemental Que es la nueva película de Pixar Que a mí me ha decepcionado un poquito Fíjate que tiene todos los elementos Para que me guste realmente Porque, a ver, es que la historia de fondo que hay En realidad es una historia bastante básica Es decir, que ya hemos visto en muchas otras historias Es un Romeo y Julieta, es un West Side Story ¿Vale? O sea, un chico y una chica de barrios diferentes ¿No? Pues aquí es dos elementos diferentes Que se tendrían que repeler Que no pueden estar juntos Pero se enamoran, ¿no? Entonces, al final La historia, aunque sí que tiene Bastante carga social Pues no deja de ser Una comedia romántica Que ya os digo que es que O sea, para mí top Tiene todos los elementos Pero, pues no sé Al nivel que está siempre Pixar Pues me esperaba otra cosa Y me decepcioné un poco Me dio un poco de bajón Eso no quiere decir Que no la disfrutase La disfruté mucho Pero, pues no Está un punto por debajo De otras películas De la editorial Iba a decir De la productora Que amo mucho ¿No? Y por último Mi favorita Y la que yo voy a votar Que, bueno Pues sabiendo que es de superhéroes Pues no tiene todas las papeletas Para ganar los Oscar Pero Spiderman Across the Speedverse O... No sé cómo se ha llamado en español Siempre me lío Cruzando el multiverso ¿Vale? Me ha parecido Una auténtica Pasada Al nivel de la primera O sea, la primera Me flipó Y esta segunda Pues me ha flipado Igual De hecho Creo que la primera Tanto la estructura Como el argumento Son muy fáciles de seguir A mi parecer A lo mejor Si no estás muy acostumbrado A ver historias de viajes En el tiempo De multiversos De sci-fi y tal Bueno Te cuesta un pelín Pero yo creo que Es bastante básica Pero esta segunda A pesar de Todo lo que tengo Sobre el género A mis espaldas Ha habido un par de momentos Que casi me Me desvío O sea Me he perdido Unos momentos O sea Es una película Que seguramente En la segunda Visionado Ha testado los cabos Y la entiendas perfectamente Pero es verdad Que el primer Visionado Fue como Más que eso Yo creo que es como Que hay escenas Que son tan rápidas Hay Esto tan vertiginoso Que no puedes O sea Que yo quería captar Todo lo que saliese En la imagen Y es prácticamente Imposible O sea Tendrías que ir parando Fotograma por fotograma ¿Vale? ¿Puedo ser tan friki Que lo haría? Pues posiblemente Si a lo mejor Tuviera que Grabar un podcast Sobre esta peli Lo haría Pero bueno Así que nada Spiderman Es mi favorita Para La categoría De mejor película De animación Vayamos ahora A mejor película Extranjera Mejor película Extranjera También hay 5 Nominaciones Y de esta Si que solo He visto Dos No He visto tres Me faltan dos Por ver ¿Vale? Que bueno Voy a intentar verlas Antes de que De que llegue el domingo Pero bueno Aquí yo creo Que hay una ganadora A ver Hay una de mi corazón Y otra Yo creo que No sé Está entre dos ¿Vale? Pero bueno Yo os digo Yo Capitán No la he visto Así que no Os puedo decir mucho Perfect Days Tampoco la he visto Y las que sí que he visto He visto La sala de profesores Que Vale Esto Me lo tendría que haber Preparado mejor ¿Vale? Porque yo me pongo aquí Solo con Con los títulos ¿Vale? Y no sé exactamente De dónde es La película ¿Puede ser alemana? Sí Es que claro Creo que hay dos Ah no Porque la zona de interés Creo que no es alemana Pero está grabada en alemán ¿No? ¿Puede ser? Sí Efectivamente Eso es lo que me ha liado Vale La sala de profesores Es una película Alemana Que nos cuenta Pues El día a día Y algún conflicto En un colegio ¿Vale? En un instituto ¿Eso es instituto? Bueno creo que hay primaria Y secundaria ¿No? En el este Bueno Una película Que a priori Puedes decir Pues Si no soy profesor A no ser que sea profesor Que me interese a mí ¿No? Pero es que Es una película Que acaba siendo Como un maldito thriller O sea Acaba ser la película Con una tensión En el cuerpo De lo que está pasando Y pues No se separa mucho De la realidad ¿Vale? Yo os la recomiendo Muchísimo De verdad Creo que es una cinta Que desde el primer momento Te atrapa Y no te suelta Y la verdad Es que Es Estupenda No la pongo Entre mis favoritas Porque Tengo otras Más ¿Vale? Después tenemos La zona de interés Que esta película También está nominada A mejor película Y suele pasar Que cuando Una película Está nominada En estas dos categorías Pues Claro Tiene como muchas Más papeletas Para ganar Entonces No sé Me suena que Podría ser La favorita ¿Vale? La zona de interés Es una película De Reino Unido Pero está grabada Totalmente En alemán ¿Vale? A pesar de contarnos Una historia Que ya hemos visto 50.000 millones de veces Como es La segunda guerra mundial Y más concreto En los escenarios De los campos de concentración Pues aquí Nos muestran Otro punto de vista ¿Vale? Un punto de vista Que a mí me parece Horroroso Y me parece Una idea brutal Y es que Nos muestran El punto de vista Desde La casa del Gobernante Por así decirlo Del jefe Del campo de concentración Del jefe nazi Del campo de concentración Este hombre vive Pegando Al campo de concentración En una casita Con un jardín inmenso Con piscina Y ahí Tenemos A su mujer Y a los niños Viviendo una vida Totalmente normal Mientras De fondo Podemos escuchar Los gritos De la gente Sufriendo Los tiroteos Los estallidos El humo De los crematorios ¿Vale? O sea El contraste Es Brutal Porque te das cuenta Del horror Que normalizamos Y pues En el momento En el que estamos viviendo Toda la masacre El genocidio Que está pasando En Palestina Todo lo que está Viviendo Esas personas Inocentes Y mientras Estamos Vale No estamos al lado Pero bueno Hay gente que está al lado Viviendo el día Normal Con normalidad Estamos O sea Pasa la vida Los que no estamos ahí Llevamos una vida normal Mientras Que esas personas Están muriendo Entonces El choque Es como Muy duro ¿Vale? Bueno Creo que la calidad Es muy alta Y por tanto Creo que va a ser Una de las favoritas Después Tenemos La sociedad De la nieve De Bayona La otra película Española Con equipo Y elenco Uruguayo Que ha sido Nominado A los Oscar ¿Vale? Bueno La sociedad De la nieve Pues nos cuenta La historia Del desastre De avión De los Andes Que ya Vimos décadas Atrás Con Viven Yo no Porque yo no había visto Viven Entonces a mí La sociedad De la nieve Me ha impactado mucho Pero pues sé Que otras personas Que ya Tenían Viven Como muy Vista Pues bueno Es la historia Pues muy parecida Contada Porque es la historia Que es ¿Vale? Pero bueno Creo que Que la de Bayona De alguna manera Se acerca un poco más A lo humano A las personas Que sufrieron Esos setenta y pico días Atrapados En la nieve Y bueno No sé A mí me ha encantado Y bueno También es una De las favoritas En general ¿No? Se ha llevado Todos los Goya Posibles Y bueno No sé Estoy entre esas dos Como todavía no he hecho La porra oficial Tengo dudas ¿Vale? No sé No sé cómo votarlo Pero bueno Ahí están Y seguimos Con Mejor Película Y de aquí Pues ya os voy a contar Un poco más Rápido Porque si no Este vídeo se va A mucho rato Y no creo que sea muy largo Pues Director Fotografía Y actores Creo que voy a Voy a hacer ¿Vale? Mejor Película Hay diez películas Nominadas De las diez He visto Ocho y media Podría decirse Porque Bueno Yo Ya voy a hacer Voy a hacer mi top tres ¿Vale? Os voy a decir las tres Que más Me gustan Por lo que me han hecho sentir Y luego os digo las otras Pero bueno Os voy a hablar de las otras Y luego de las tres Así mejor La que no he visto Es Los asesinos de la luna Que voy a intentar Verla ¿Vale? Pero bueno Mucho 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 Me tiene que gustar Para que La elija Como En ese top tres ¿Vale? Pero bueno Es la que me falta Maestro Es la que he visto A medias ¿Vale? Sinceramente Pues bueno La terminaré Pero no me estaba gustando Y eso que sale Kali Mulligan Kali Mulligan Que me flipa Esa actriz La amo mucho Y creo que se Come A todo el elenco De la película O sea Ella es la estrella Por mucho que la película Se llame maestro Y que el prota Sea Bradley Cooper No sé qué opináis Si la habéis visto Bueno Después tenemos Anatomía De una caída Es una película Francesa Que pues Las películas Que se salen Un poco De Estados Unidos O Inglaterra En esta categoría Como que Pues guay De hecho Es una película Que Los de Francia No quisieron Nominar Para presentarla En los Oscars Creo que se presentó Por libre O algo así Y al final La que presentaron Desde Francia No ha optado A Mejor Película Extranjera Y Anatomía De una caída Ha entrado directa A la categoría De Mejor Película ¿Vale? Para que flipéis Bueno Esta película Está dirigida Por la directora Marianne Luciani ¿Vale? Y Básicamente Es La historia De Pues Sintetizando Una familia Que vive Apartada En una zona De Bosque Aislada ¿No? El caso es que El padre Está arreglando Cosas en el desván Y aparece Muerto En el suelo En el suelo Nevado ¿Vale? En teoría Se ha caído Bueno Lo que vamos a ver Es Pues todo El transcurso De la investigación Y del juicio Hacia la mujer De él Porque es la principal Sospechosa ¿No? Está entre Que ha sido un accidente O ha sido un asesinato Y todo Pues Pues eso Todo lo que Se cuenta Para Para esclarecer Este suceso ¿Vale? He tenido un problema O sea O sea Yo no tengo ninguna pega O sea Objetivamente Me parece Una película de 10 Pero Mi problema Es que Como llevo Tanto tiempo Consumiendo True Crime A tope No me ha sorprendido Ha sido una historia Que Pues De forma similar Hemos podido ver En El caso De Las escaleras En La historia De María Marta De Un suceso argentino Hay varias historias Así ya De De Sucesos De muertes Así En las que No se sabe muy bien Si es accidente O es asesinato Y el cónyuge Es el principal Sospechoso Entonces Por ese aspecto No me ha sorprendido ¿Vale? Y eso es lo que Para mí Le ha restado Puntos He disfrutado La película Porque el tema Me encanta Es mi mierda Total Pero No me ha sorprendido Eso sí La actriz principal Estupenda Seguimos con Bueno La zona de interés Que ya Os he comentado Seguimos con Los que se quedan De Mark Johnson Deciros Este es el Yo de este director He visto Entre copas Creo solo Que creo que en el año De Entre copas También fue nominada Esta película Y yo recuerdo Hace muchos años 20 años Lo mismo De Entre copas Por lo menos Los que se quedan La verdad es que Me ha gustado Tampoco me ha No Está en mis favoritas ¿Vale? Es una historia Muy bonita Además Está Ambientada En época de navidad En un colegio mayor Es muy El club de los poetas muertos En ese sentido Y es De estas películas Que Bueno A pesar de las cosas malas Que pasen Es como acogedora ¿No? Y también creo que El elenco está Estupendo Después tenemos Oppenheimer ¿Vale? Tengo que decir Que de todas las películas De Nolan Posiblemente La trama de Oppenheimer Sea la que menos Me llame Es que yo Es que Los biopics Y yo No nos llevamos muy bien ¿Vale? Entonces Bueno Tengo cosas Que decir Sobre la película Negativas Tengo cosas positivas Que decir Sobre la película O sea Se queda En Un aprobado Para mí O sea En cuanto Objetivamente Analizándola Es un notable ¿Vale? Pero dentro Dentro de mi lista De películas favoritas De Nolan Es un aprobado ¿Vale? Entonces ahí lo dejamos Eso sí Creo que Sirian Murphy Se va a llevar el Oscar Porque se lo merece Porque qué papelón ¿Vale? Seguimos con Vidas pasadas Que es Una película Protagonizada Por coreanos La película Creo que es Coreanoamericana Puede ser La directora Sí Creo que sí Que la directora Es coreano Americana Porque Creo que la historia Tiene algo De autobiográfico Vidas pasadas Pues es Una historia De lo que podría Haber sido Y no fue Y eso no significa Que duela menos La historia De De Amistad De dos personas A lo largo De los años Y Y bueno La aceptación De que Nunca ha sido Su momento Y que No lo va a ser En esta vida Al menos Y Ha sido Una historia Muy bonita Muy enternecedora Que es de estas Que toca la patata Que en algún momento Te Saltan las lágrimas Así sin quererlo ¿Vale? Pero No creo que sea Historia Para Oscar ¿Vale? O sea Creo que la historia Es muy bonita Creo que Es un sentimiento Que muchas personas Pueden Llegar a Conectar Pero No creo que sea Para Oscar A mi parecer Y por último Mi top Tres De películas ¿Por qué He elegido Estas tres películas? Porque creo Que Son las tres películas Que Con las que mejor Me lo he pasado Que Las he disfrutado Inmensamente Que me han hecho reír Me han hecho Sentir pena También Así como una mezcla Creo que estas tres películas Me han hecho sentir Triste Feliz En algún momento De la historia ¿Vale? Y cuando esto me pasa Y cuando creo que estas tres películas Voy a verlas otra vez Eso es lo que hace que yo las elija Como top tres En mi top uno Queda una Por supuesto Pero bueno Os lo voy a decir en orden ¿Vale? En el número tres Tenemos a Barbie De Greta Gerwin ¿Vale? ¿Por qué? Porque Greta Gerwin Es una de mis directoras favoritas Porque amé profundamente La película A pesar de ser yo Una de esas personas Que No son De jugar a Barbie Que no les gusta Barbie Pero La directora dijo Esta película es Para los que aman a Barbie Y para los que Odian O les gusta No les gusta No sé cómo era la expresión Y yo soy una de las que No les gusta O sea Yo me siento más representada Por la hija de 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 la Mujer humana Se me dio el nombre Yo me siento representada Por la hija Gótica ¿Vale? Yo Pero Yo soy La Barbie rara ¿Vale? Pero De verdad O sea Magnífica Me he reído He llorado Me lo he pasado pipa He disfrutado un montón Me he puesto la banda sonora Durante un montón de tiempo Entonces Yo feliz De que Barbie esté nominada A los Oscars Que es una película Muy comercial Sí Porque vamos a ver Estamos hablando de Barbie De un producto Más comercial No puede ser Barbie O sea Es así Pero No quita Para que yo piense Que sea una producción Maravillosa Seguimos con American fiction ¿Vale? Esta película O sea Creo que no me reía Tanto A carcajadas Desde hace un montón De tiempo O sea American fiction Me ha flipado También es la adaptación De una novela Basada en la novela Era Sure De Percival Everett ¿Vale? Vale Bueno Bueno pues Esta historia Básicamente nos cuenta La vida De un novelista Negro Que escribe novelas Serias Y que no le hacen Ni caso Porque no hace No escribe novelas De negros Como a los Editores blancos Les gustaría ¿Vale? De verdad O sea Una maravilla De película Vedla La tenéis en Prime La podéis ver Disfrutadla Me ha encantado Y Ya Mi top 1 La que creo que Es la ganadora Que va a ganar Que es la ganadora De mi corazón Pobres criaturas De Yorgos Latimos Me cuesta Decir su nombre Bueno Que maravilla He amado Profundamente El libro He amado Profundamente La película Hay imágenes Que son Madre mía O sea El uso Del ojo de pez Nunca me hubiese imaginado Que se podría utilizar De forma tan Artística ¿Vale? Porque para mi El ojo de pez Es igual a Fotos de De skaters Es como decirlo ¿Vale? Pero no sé Me ha flipado Muchísimo Creo que En Mashtown Se va a llevar El Oscar Porque se lo merece Porque hace un papelón De la leche Y no os voy a decir Mucho más Porque voy a hacer Un vídeo Haciendo reseña De libro y novela De libro y novela De libro y película ¿Vale? Así que bueno Creo que lo voy a dejar aquí Y el resto de categorías Si queréis saber Mi Tómbola Mi tómbola Creo que lo voy a dejar aquí Y el resto de categorías Si queréis saber Mis elegidas En la porra Pues os invito A ver el directo Si no podéis Ver el directo En directo Pues lo podéis ver En En diferido Y si no El lunes 11 No sé si el lunes 11 O ya El martes 12 Tendréis en Cine Actual El podcast Hablando sobre Los premios Oscar ¿Vale? Además ahí He hecho una píldora Sobre los Oscar Muy chula Así que nada Hasta aquí Otro viernes raro Espero que os haya gustado Mi charlita De Cine y de Oscars Y nos vemos El próximo vídeo Adiós